Música Señores, gracias por continuar con Market, Economía y Negocios. El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Pepe Abreu, considera que ya es hora de eliminar el toque de queda para que el comercio y la actividad económica y empresarial se pueda reactivar debido a la situación que ha tenido que estar enfrentando por la llegada, el arribo del COVID a la República Dominicana. Mientras que el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, considera que hay que fortalecer las medidas de toque de queda y demás que ha aplicado el gobierno para tratar de evitar que se incremente el contagio. Está habiendo una serie de fiestas clandestinas que nadie controla, que de verdad nadie controla a estos comerciantes que pueden tener disciplina, que tienen control, que están habituados a cumplir las leyes, se les restringen. Eso es una imitación a otros países. Ellos están imitando eso que ha sucedido en otros países, pero nosotros no estamos de acuerdo con esa manifestación de protesta para que se elimine el toque de queda. A propósito, el gobierno anunció una flexibilización en el horario de toque de queda a partir de este miércoles, que según Edwin de la Cruz es a partir del jueves cuando empieza el nuevo horario de toque de queda. Así lo entiendo yo, así fue dicho, porque el actual toque de queda está vigente hasta el miércoles. El jueves comienza de nuevo. Pero mira, hay una gran preocupación definitivamente y están haciendo protesta. En Santiago vimos una gran protesta frente al Monumento de Santiago, especialmente de aquellos que laboran en el horario nocturno, que es el que está seriamente afectado. Tú sabes que los liquor stores, los centros de bebida, los restaurantes, hacen más negocio en las noches que incluso lo que hacen al mediodía. El negocio es de la noche. El negocio es de la noche. Entonces, están exigiendo que ya sea eliminado el toque de queda y así también en la capital hay un número importante de personas y empleados que se sumaron, dueños y empleados de negocios, para que se les busque una solución al tema del toque de queda en el horario nocturno. Así es. Definitivamente. En ese mismo sentido, señores, comerciantes y ciudadanos respaldaron la disposición del gobierno de variar el horario del toque de queda. Así nos explica Víctor Erasmo. Propietarios de negocios como restaurantes, trabajadores informales y ciudadanos en general consideran que volver a poner el toque de queda a partir de las 10 de la noche es una medida necesaria que ayudará a reactivar el movimiento económico en los sectores más golpeados por la pandemia. Está viendo los problemas que tienen los transeúntes y los que andamos en la calle buscando el peso. Siempre que tomes en cuenta, se ve bien. Ellos deben de hacerlo bien hecho, que la gente pueda circular libremente y la gente que se pueda cuidar mucho más también para que esto se elimine pronto. Porque la gente está trabajando con mucha tensión, con mucha presión, huyendo, huyendo. Y bueno, yo creo que es una medida muy saludable la que el señor presidente de la República ha tomado. Por la sencilla razón, por ejemplo, esta zona ha sido muy golpeada. Y si bien es cierto que esto es lo que más le aporta al Producto Interno Bruto, el turismo, no es menos cierto que nosotros hemos sido los más golpeados aquí en la zona colonial. En cuanto al levantamiento definitivo de las restricciones en los horarios, como vienen demandando algunos grupos, la población mantiene opiniones divididas. No todavía, no todavía. Creo que para llegar ahí debemos tomar en cuenta los sectores que se están mal comportando, o sea, los ciudadanos que están afectando a sectores como este. ¿Por qué? Oh, porque es que todo se toque de que dé una chelcha. En realidad, porque es que, ¿cómo te digo? El que se va a salvar no se va a salvar porque esté después de las 10 de la noche en la calle, ni porque te ante. Para el próximo 15 de julio, los sectores que se oponen a que se mantenga el toque de queda convocaron a una manifestación en la Plaza de la Bandera a fin de presionar al gobierno para que levante esa disposición. A propósito, choferes del AILA, del Aeropuerto Internacional de las Américas, aseguran que han visto disminuir significativamente sus ingresos a consecuencia de la cancelación temporal de vuelos y la merma de pasajeros. Una historia con Rosalba Escalante. Quienes se ganan la vida transportando pasajeros que arriban al país por el Aeropuerto Internacional de las Américas señalan que no ha sido fácil para ellos sobrevivir a partir de la llegada de la pandemia del coronavirus. Explican que debido a la merma de viajeros por esta terminal, se ha dividido en grupos de 25, cada uno de los cuales trabaja medio turno interdiario. Gracias a la pandemia hemos tenido que dividirnos el trabajo, los pares un día, los no en otro, lo que significa que nuestros ingresos han bajado a la mitad, porque la mitad trabaja hoy y la otra mitad trabaja el otro día en el aeropuerto y en toda parte del mundo. Además de intercalar los turnos, se han visto en la obligación de aumentar 100 pesos a cada tarifa, no solo por la situación generada por la pandemia, sino también por el alto costo de los combustibles. Sí, tuvimos que aumentar la tarifa por el tema de que también han subido todos los combustibles y las bajas que hemos tenido. Y tomamos una alternativa que fue la de dividirnos en grupos. No estamos viniendo todos al mismo tiempo de trabajar. De 200 estamos divididos en cuatro grupos, que se aporta a andar de 50. Estos trabajadores del volante aseguran que sus ganancias se han reducido a la mitad en comparación a los tiempos en que no existía la pandemia del coronavirus. Por ejemplo, mira, yo estoy, yo estoy, hoy todavía yo no he cagado, yo ahora es que estoy de primero y mira, ya son las 6, 15 de la tarde. No me entiendes ni, o sea, que ya, 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 voy a cagar, hoy voy a hacer yo un turno nada más. Es por eso que llaman a la población a seguirse vacunando a fin de que el país pueda volver a la normalidad y se recupere la economía. El grito al cielo por todos lados con este tema, señores. Tú sabes que también el prolongado tiempo con estas medidas coercitivas, el toque de que ya desesperan, ya resultan cansonas. Porque tú hablas, por ejemplo, de los dueños de restaurantes, pero es que también los empleados sí quedan sin trabajo. También, claro que sí. Entonces, como se quedan sin trabajo, no tienen cómo ir a comprar comida, o comprarse ropa, o a divertirse, etcétera, etcétera. Entonces, los ingresos van, bueno. Y a propósito de los taxistas, ese es el caso de Laila, también los taxistas urbanos pierden porque no tienen negocio en la noche, no tienen a quien transportar durante las noches. Es una situación complicada. Y mucha gente que cogía taxi o que accesaba algún producto o servicio no puede porque no está trabajando. De por sí, en el día de hoy salió un informe de que entre enero y marzo, comparado con el año pasado, a pesar de la recuperación económica, hay más de 290.000 empleos menos que el año anterior. Muy terrible. Entonces, eso te dice de la dificultad que obligatoriamente está teniendo la familia, que están teniendo comercios y la actividad económica en general, porque el que no tiene dinero sencillamente no consume, y donde no hay consumo no hay actividad económica. Aparte de esa gran cantidad de empleos que se perdieron, súmale a aquellos empleos que están recibiendo menos ingresos, porque hay una disminución, tanto en las ventas, en la productividad. Entonces, la situación está bastante complicada, pero cuando tú ves que los médicos te dicen, no, hay que mantener las medidas, no, que siguen muriendo gente, uno no sabe, hay que pensar qué será lo mejor. Y por ahí está el Delta. Sí, y Delta Plus, eso es terrible. Y a propósito de esto, expresar nuestro pesar por la situación crítica de salud en que está Willy Rodríguez, que es el director de la Z-101, que el pronóstico médico que escuchamos el día de hoy no era nada favorable. O sea, cualquier situación pudiera acontecer en las próximas horas si Dios no mete su mano en su vida. Bueno, parece que por la, como tú acabas de decir, por lo que se ha dicho, la situación es difícil. Así que uno tiene, evidentemente, que implorar a que la divinidad ponga su mano. Así es. Porque parece que médicamente, desde el punto de vista científico, la situación está bastante difícil. Muy difícil, muy difícil. Señores, vamos ahora a ver las noticias económicas internacionales. Las exportaciones peruanas crecieron más del 100% en el bimestre de abril y mayo respecto al mismo periodo del año anterior y cerraron los primeros cinco meses del 2021 con un valor acumulado en envíos de 19.674 millones de dólares. Solo en mayo, las exportaciones peruanas alcanzaron los 4.006 millones de dólares, un aumento del 100.4% respecto al mismo mes del año 2020 y del 11.6% respecto al similar periodo del año 2019 antes del inicio de la pandemia del coronavirus. La cantidad de gente en situación de pobreza en Chile subió del 8.6% en el 2017 al 10.8% en el 2020 debido a la pandemia del COVID-19, según cifras divulgadas por el Ministerio de Desarrollo Social. El 10.8% de la población equivalente a más del 2.1 millones de personas que se encuentran en esta condición, mientras que la pobreza extrema se incrementó el 2.3% en el 2017 a 4.3%, lo que representa más de 800.000 personas. Expertos de la Organización Mundial de la Salud se mostraron decepcionados con el nivel de financiación que la agencia ha recibido en los últimos meses y admitieron que ésta tiene muchos menos dinero que el año pasado para responder a la pandemia del COVID-19, por lo que se encuentran muy limitados. El representante de la OMS informó que el 85% de la financiación que ha recibido es para misiones específicas en uno u otros países, solo para actividades concretas, por lo que no cuentan con suficiente presupuesto flexible. La cantidad de turistas que llegaron en junio a los diferentes destinos dominicanos está todavía por debajo del registro de ese mes de 2019. El mes pasado ingresaron 468.367 turistas, una cantidad inferior a los 587.143 extranjeros no residentes que visitaron el país en junio de 2019, previo al impacto de la pandemia del COVID-19. En junio del año pasado, cuando las fronteras seguían cerradas, visitaron el país 1.021 turistas, de acuerdo con los datos del Banco Central. La crisis generada por la pandemia provocó en un año la pérdida de más de 80.000 empleos en el país, pese a la importante inyección de dinero público a través de subsidios sociales para evitar la merma de los puestos de trabajo durante la crisis generada por el COVID-19. Los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana indican que 170.392 personas que tenían un empleo en el primer trimestre del año pasado terminaron desempleadas en igual lapso de 2021. Los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana indican que 170.392 personas que tenían un empleo en el primer trimestre del año pasado terminaron desempleadas en igual lapso de 2021, pero que unos 87.381 desempleados lograron encontrar trabajo este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!